Muy buenas chavales, estamos aquí una vez más en True Crime New York City y lo dejamos justo por aquí. En el anterior episodio vimos la primera toma con la misión de la mafia del sombrío Tong y en este episodio vamos a intentar ir a por ellos. Lo primero de todo, pues lo de siempre, estar aquí en la comisaría, entregar las evidencias y ver que nos han pagado y a ver si nos han ascendido. Me habéis dicho que estoy haciendo el camino de poli malo, ¿el por qué? Porque estoy matando a todos los sospechosos que veo, no hago lo de las alertas y tal. Y tenéis toda la razón, no estoy haciendo la de poli bueno y yo pensaba que matándolos también se podía hacer. Pero lo que hay que hacer es intentar no matarlos. Así que a partir de ahora lo que vamos a hacer va a ser intentar neutralizarlos, dándoles en los brazos o dándoles en las piernas para así obviamente poder arrestarlos. Y todos los crímenes que nos den en la alerta los intentaremos hacer. Tenemos 55 puntos de carrera, como veis, vamos a aceptarlo. Son un montón. Así que vamos a ver cuánto nos han dado y a ver si nos han ascendido. Wow, wow, wow. 1.072 puntos de carrera, chaval. Madre mía. 47.000. En total son 64.000 de pasta, tío. 64.000. Vamos a ir a la armería y vamos a ver qué nos ofrecen para comprar. No obstante, también quiero ir a la armería de... Quiero irme al concesionario de la armería civil a ver qué hay por allí y a ver si lo podemos comprar. Rango 2. Tenemos este rango, punto de detección, con precisión mejorada cuando se apunta con precisión. Vale, pues vamos a comprar... A ver, vamos a comprarla. Vale. Y también podríamos comprar... Podríamos comprar esta, pero es que como os digo no quiero hacerles daño. Lo que quiero es joderles. A ver, también podemos utilizar esto, el tranquilizante, pero me gustaría comprar algo de munición. Porque básicamente la munición que tenemos del tranquilizante no hay más. No hay más, entonces, claro. Pero bueno. En fin, vamos a irnos ya de aquí porque básicamente esto ya lo tenemos. Vamos a irnos a por nuestro coche al garaje y del garaje nos iremos a una de las armerías civiles o a un concesionario civil porque también quiero ver los coches que hay. Dame mi coche, que es este, que ya lo teníamos. Y a ver, ¿aquí en el maletero tendré algo? No, ¿verdad? Ah, vale, sí. Tenemos esto. No, esto será el almacén del coche y este será nuestro almacén, básicamente. Vale. Pues nada, vámonos a una armería civil y ahora está. Autobús urbano secuestrado. Vamos a por él, por el tirón. Vamos a por él, por el tirón. Además, se ha quedado ahora ya. ¿Se ha quedado pillado? No, no, vale. Pues vamos a sacar la pistola y vamos a empezar. ¡Policía, cabrones! ¡Policía! ¡Salir de ahí! Vale, espérate que tú... ¡Ay, quieto, hombre! Ya te vale, ya te vale. Te vas a quedar arrestado, chaval. Ahora somos polis buenos, ahora somos polis buenos. No sé yo si, con todo lo malo que hemos hecho, no sé si... Si tendremos la capacidad de poder optar a un final bueno porque, básicamente, con todo lo malo que hemos hecho... No sé, pero ya veremos. Bien, pues básicamente ya estaríamos en la armería, que sería esto. Exacto, esto es. Vamos para adentro a ver qué tienen para nosotros. ¡Hola! ¿Qué tal? A ver, empleado, ¿qué tienes? Pues sí que tienes armas, tú. Calibre 50, SMG con silenciador, escopeta sema automática, francotirador del calibre 50. Vaya locura. Y ahora tenemos el fusil ballpap con mira. Cosa que no me interesa ninguna de tus armas porque, básicamente, todas son letales. Entonces, lo siento, crack, pero no me interesan tus armas. No tendrás ningún... No tiene ningún arma aturdidora ni nada. Bueno, pues nada. Al parecer no tiene armas que nos interesen este señor. Así que vamos a ir a la misión. No hay otra. Vale, pues ya estaremos en este gótico. Tenía una alerta justo delante, así que he aprovechado y los he arrestado. ¿Cómo no vamos a intentar hacer el policía bueno, como os he dicho? Pero dudo que nos den ya al final. Estamos muy lejos del... Estamos muy lejos de todo lo que hemos hecho. Todo lo que hemos hecho, chaval. La hermana del chino. ¿Pero dónde va? ¿Verdad? ¿Tú quién eres? Me voy a guardarme de hostias. Me voy a guardarme de hostias. Encima voy sin armas. Estupendo. ¡Eh! Que me tiran botellas. Pero ven aquí. Hija de puta. Quiero una botella o un taburete. ¿Me puedo llevar el taburete? No. ¿Qué hago en la madre? Vamos a ver tú. Pintamonas. Vampiro de los cojones. Toma. Castañazo. Vale. Ya están los dos en el suelo. Dame esto. Anda. Que lo voy a rear. Que te calles la boca, hombre. Espérate que te van a meter un castaño de los bonos. Muy bien. Ahora toma. 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 Venga. Me encanta meter esos castañazos, tío. Es que les metes una hostia, colega. Y los tiras al suelo, ¿sabes? Que vienen más. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Toma. Castañazo y la ha matado. La ha matado, creo, ¿no? La ha matado. No, no la ha matado. Pero casi. No, por culo. Las tías son como más débiles, ¿sabéis? Mira. Le metes así. Espérate. Le metes coño. Así. Y le quitas toda la vida, casi. Es como que somos seis a veis. Parecen muy débiles. No sé. Vienen más ahora. Encima vienen con cuchillitos los tontos. Espérate, que arresto a estos y os ayudo. Os ayudo con vuestra psicología. Pon como trajes de cuero, tío. Ven aquí, anda. Pintamonas. Acércate. Coño, los FPS es de mierda. Qué asco de juego. Coño, ports de los cojones. Toma. Todos los riñones. Subnormal. Vale. Fuera. La puta madre. Que te calles la boca, hombre. Venga, uno reventado. Ahora tú. Me he cargado hasta la estatua del árbol a esa. Que te quedes ahí, hombre, en el suelo. Pesao. Mierda. La resistencia. Vale, otro menos. Tú. Siguiente. Al suelo, hombre. Voy a arrestar a los otros de mientras. Porque si no, va a pasar una cinemática. Y se me van a perder. Y no quiero perder. Son putas. Así que... Seguramente tenga que haber unas opciones por ahí. Que nos diga las estadísticas que llevemos. De poli buena o poli mala. Así que luego lo miraremos bien. Porque quiero verlo. Como vamos. De bien o mal, ¿sabes? Quiero... Quiero hacer algunos. A ver. Pintamonas. Ven aquí. Anda. Toma. Hostias en los riñones. Taca, taca. Taca. A dos FPS las hostias. Pero bueno. Vale, ven. Toma por culo. A ver, que ahora viene el tonto de las llamas. Acaba con el líder gótico. Ahora voy a con él. Espérate. Voy a mirar lo de las opciones. Objetivos. A ver. Juego completado. Mira, aquí está. Casos principales 74%. Estamos cerquita del final. Limpieza de la ciudad 0%. Básicamente no lo he hecho. Apenas. Informantes al 20%. Y carreras y luchas 0%. Carrera profesional. Puntos de poli malo. 232. Puntos de poli bueno. 550. Tío, vamos bien. Coño, claro. Vamos bien. Puntos de poli bueno. 550. Vamos bien. Vale, vale, vale. Entonces vamos bien. Yo ya estaba preocupado. Digo, coño. ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabes? Pues estoy matando a mucha gente. Entonces ya estaba preocupado. A ver tú. Pinrel. Toma. Hostia. No, no, no. Hastañazo no. No, no, no. Me va a tocar matarlo de otra forma este tío. A ver. Esto. Me quema el tío. Pero me cago en tú. Coño. Se encarniza aquí a pegarme. ¿Sabes? Voy a quemarme el cabrón. Me cago en tu puta vida. Me mata. Me va a acabar matando tío. No quiero eso. Me ha quemado tío. Me ha quemado. Tiene que haber por ahí un botiquino o algo. Vale. Al final encontré la forma de matarlo. Y era rodeándolo. Joder. Me ha costado tío. La madre que me parió. Sí me ha costado. Sí voy a pillar el botiquín este. Voy a arrestar a todos los demás. Al final lo he tenido que matar con el cuchillo. Da igual. Por dos puntos menos da igual. Tenemos 300 de ventaja. Por el poli. Bueno. Me acabo de subir a la silla. Así por la cara. Voy a pillar a todos estos. Y así nos quitamos todos los puntos malos que hemos pillado. Y así nos vamos de aquí. Pero ya. Hay que seguir a la tía. A la chinita. Que se nos ha ido. Así. Voy a pillar a la mano. Por ella. Juro que lo que más asco me da. Es tener que entrar a un local. A un sitio. A un espacio cerrado. Y que los FPS te bajen al 10. No hay forma de que estos juegos de Play 2 vayan a 60. Es una puta. Te había matado. Te voy a dispararle. En serio. Joder. Joder. Estos tíos se van a cagar. No hombre. Toma por culo. Góticos de mierda. Haceremos a otra parte. Joder. Se ve como que he grabado a Dimitri. Joder. Vale. Venga. Siguiente. Voy a hacer una cosa. Un momento. Voy a bajarle el sonido un poco de la radio. Porque no quiero que os pillara. Lo sabéis. Así que vamos a... Vámonos. Vámonos. A ti. Vámonos. 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 viene por ahí. ¿Viene alguien a por nosotros? ¿Dónde? ¿Cuántos coches? Cargándose a la gente. Pobrecillos. Vamos, tú que a los otros coches. Esto es bueno. No, nos ha comido la gente. Vale, luego se ha reventado. Bien, vamos a recargar. Ya estaría recargado. ¿Viene alguien más? ¿Nos quiere pegar alguien más? Ahí está. Sabías, estaba esperando, cabrones. Un poquito. Bien. Vamos. Muere, cabrón. Venga. Vale, el coche nos costa la mierda, básicamente. Joder, más motoristas. Vale, moto reventada. Falta que revienden estas. Vale, esa afuera. Uy, 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 hostia. Nada, contra el coche. Básicamente, los coches son suelos también. Así que, ni se reventando. Vamos a puntito de explotar. No, no, no. ¿Ven que estaría esta arma? La misma que la tiene. Utiliza el lanzagranador del arma. Pero no se puede. No, ven. Buah, esa explosión nos ha reventado nosotros más aún, tío. Estamos en la mierda. Estamos en la fucking shit. Y además van a venir más. Es que lo veo. Veo que nos van a venir un montón más ahora. Creo que hemos perdido. ¿No? Una mierda. Una mierda los hemos perdido. No, no. Buah, encima viene un... ¿Dónde está el coche? Marcus. Bien. Vale, este coche ha hecho daño, eh. Ahora la poli también. ¡La policía! ¡Que soy poli, cabr... Hola, tú. Ahora camiones explosivos. ¡Hala! ¡Lo he conseguido! No me lo creo. Guau, pues le quedaban a nuestro coche cinco o seis balas más, eh. Cinco o seis balas y estaba rentado. Qué buena, tú. ¡Uf! ¡Te la he traído a casa, anda! Señora, dame una sopa. ¡Eh, qué cochino! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Cool it, man! ¡Abrought her back here as a favor to you! ¡Oh, yeah! ¡You want something, bro! ¡¿That it?! ¡Yeah! ¡The king likes your knock-off souvenir hustle! ¡Wants to offer you distribution way uptown! 50% Cut. ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Yo! ¡Let's not fuck around, Leland! ¡Word on the street is! ¡You trying to get the door up in Harbour! ¡Well maybe so, but selling my merchandise takes a special kind of a... Homie Amigo Ay Esto es lo que es vivir en el hood Vale, vamos a guardar partida As always Y nos ponemos en el Lamborghini En la limusina Pero no, básicamente lo que vamos a hacer es Esperar a la llamada Quieto ahí, taxi, que te voy a utilizar Como siempre Vamos a pillar el taxi, nos vamos a ir aquí Aunque no está muy lejos, ojo Pero bueno, vamos a ir al taxi Teniendo 500 puntos de poli bueno Creo que estamos yendo bien Me había muerto Bueno, no pasa nada Aquí es donde tenemos que ir A ver Que nos depara el future Estarán aquí los tíos Donde nos ha dicho el señor Hola, Lin Jimmy Jimmy Mac Yeah, I know Leland called He said you're very eager We can use eager No, que me toca ir a hacerte el trabajo Tiene un ojo vago Un ojo falso Sin problemas Venga Conduzo a la tienda Tres cajas por entregar Venga, vámonos Vendrá por los 14 minutos Buena con Yes A ver, que mire 14 minutos que tenemos para llegar Será que tenemos 14 minutos en total Porque dudo que sean 14 minutos Solo para llegar a esa tienda Porque hay un montón de tiendas O sea, ya hay Está muy cerca ¿Sabes? Como para que sean solo 14 minutos Wow, vaya burrazo La mitad de su coche Entonces los camiones Pegan estas hostias No jodas Mejor, tío Mola Mola, mola Vale Pues nada Vamos a ir entregando las cajas ¿Estorsionar el dependiente? ¿Tengo que extorsionar? Hola Ven Voy a extorsionar Habla Hay estatuitas De la estatua de la libertad New York 2006 Vale Dejar caos Soltar Vamos a soltarlo Obviamente Y ya lo habríamos extorsionado Vale Pues nos quedan más tiendas Conduce a la tienda Dos cajas por entregar Vale Pues nos quedan más tiendas A los tres Este tío Lo que pasa es que el Lean Vendía productos a por mayor A las empresas locales Y eran productos falsos O sea Productos souvenirs Las típicas cositas De los turistas Que compren Y los Los de las tiendas Estaban empezando a comprar Cosas auténticas Para pues obviamente Mejor calidad Pero el señor Lean Pues quiere que nosotros Pues Los vayamos extorsionar Que es lo que hemos hecho Para que les compren a él Los productos falsos Entonces Este Lean es un cabroncete El cabrón La verdad Pero bueno Nos han dado unos cuantos puntos De poli malo Pero no importa O sea No pasa nada Porque teniendo Los 500 que tenemos De poli bueno No creo que ahora De repente Quedándonos un 15% De la historia principal Vayamos a Vayamos a Coger 200 puntos De poli malo Porque básicamente Ya no estamos matando a nadie Y no No nos están dando Los puntos malos Lo que sí que estamos haciendo Es una conducción De puta pena Tío Ahora que lo pienso Estamos conduciendo Como el culo Pero como el culo A ver que se cuenta El señor Lean Ya estamos aquí Lean Está abriguando Que no somos Jimmy Mac ¿Verdad? All right I took care Of your shit Now where's Leland Are you packing gun On you? Nah man Your boy took my piece When I came in You take a look around Sometimes what look real Turn out be fake Yo what the fuck Are you talking about Fat boy Leland make cause You not who You say you are Officer Reed Yes Bye bye Hola gente Chaval Policia Bueno Este es una criminal Necesitamos armas Ahora Buena coña Se ha hecho un corte de manga Hay un hijo joven Los chinorris Con el arroz Tres delicias Oh fuck Y yo sin armas ¿Verdad? Exacto ¿Esto qué es? ¿Una biblia? Es una prueba ¿No? Yo veo un negro como de 5 Vale Hay 5 Hay algo por aquí Para pillar Algo Yo que sé Un Cortacartas O algo Mierda Vale Me ha salido mal eso ¿Qué están haciendo aquí tío? Licor de gato O licor de serpiente O algo así Que llevan ellos Que te quedes en el suelo Que te quedes en el suelo Venga Toma por culo A ver tú Ven aquí ¿Te puedo arrestar? No No te puedo arrestar Vale ¿Y si ahora en vez de Espera un momento ¿Esto lo puedo activar De alguna forma? No Vale ¿Puedo saltar por aquí Para escaparme Del tío ese? No, no se puede Vale Pues nada Hay que recorrer todo Hay bastantes tíos abajo Fuera coñas Bastantes Venga El suelo Yo también Vaya castañazos Les estoy enchufando El chaval Vendría muy bien Tener al menos Las armas cuerpo a cuerpo Que no te las quitaran La porra Y el martillo y tal Ahí podríamos acabar Con ello Súper fácilmente El martillo al final Lo he comprado Porque obviamente Es letal Los acabas Matando Y no queremos eso ¿Sabéis? Pero 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 A ver tú Ven ¿Por qué no sois chinos? Eso es algo que me pregunto ¿Estáis en una empresa Para chinos? O sea ¿Estáis con los chinos Y no sois chinos? Los modelados De los personajes De la época ¿Sabes? Hacían Cinco modelados Para todo el juego Y ya está Hacían el modelado principal Algunos personajes principales Y los demás Eran todos Modelados diferentes Esto es una cadena Claro Aquí es donde crean Los productos El señor Que vino Son estatus De la libertad Que hay en la cadena De abajo Me queda alguno más Venga Me queda uno más Y abajo me quedan Uno, dos Tres Dos creo Al suelo Al suelo Me encanta tirarlos al suelo Le metes un puñetazo Y ya toma por culo A ver ¡Siguientes! Me quedan estos tres Estos tres seguro El sonido buggeado Que te quites Que te quites A ver ¿Esto lo puedo pillar? ¿Como arma? Pues wow Igual sí A ver A ver Me cago en la hostia Así sí que se pueden pillar Me cago en la madre Que te... Me cago en la... ¡Puto suelo, hombre! Tanta mierda Tanta polla Espérate un momento Porque ahora Esto lo podemos sentir ¡Pafak, tío! Los sonidos buggeados, tío Me encantan Vale Ahora te puedo coger Del suelo Sí, te puedo coger Espérate, espérate Que te voy a pisar la cabeza Contra el suelo, Gopti Seguramente se pueda coger a uno Y lo puedas tirar A ver Lo pillas Mierda Me escapan Coño Los putos Jackie Chanes estos ¡Joder! Ven aquí, hombre Por la hostia Me necesito un botiquito Ahora que lo pienso Bueno, me estoy muriendo Y no queremos eso Voy a pillar el botiquito No la quiero palmar Vamos a luchar contra los Jackie Chanes estos Yo creo que a lo normal ¿Por qué? Bueno Me cago en la madre Que te paro Tanta, tanta, tanta polla ¡Hombre, ya! ¡Muere! Coño Qué pesadilla de persona ¡Joder! Qué pesadilla Te lo juro Me cago en la... Madre que te parió Tres delicias Venga, uno menos Otro Siguiente ¡Tú! Este es el pollo Si suan Que te paro Moras Vale, tú Fuera Rodito Primavera Este es el Rodito Primavera Es el más cuesta Toma por culo ya el Rodito Primavera Hombre Hostia, ahora me viene un bar Espérate Sí que sí Con doble de salsa Por fin A ver ¿Puedo darle a uno de estos? Si vienes Quítate, 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 quítate Que le puedo enchufar contra una mesa de estas Mantener presionado para suar mesa de dibujo No sé cuál es la mesa de dibujo Pero vale Pero le acabo de... Le acabo de pisar la cabeza contra la mesa de dibujo Hostia, que me tienes el pillado Ven aquí A ver tú Que no quería restarlo Que no quería restarlo Vale el alpaz que te hay ¡Uy! ¡Buah! ¡Buah! ¡Me gusta! Me encanta, chaval Me encanta Vámonos de aquí Porque algo ahí está haciendo que el sonido esté bugueado Y no me gusta No me gusta nada Hay una dinamita aquí, todo ¡Ay, Dios! Son pruebas Empiezas para bomba Top de 5, vale Empiezas para bomba Vale, ahí dos sacas, eh Ahí hay armas Me gusta Vale, acá hay armitas Una menuda con seleccionador Voy a pegar dos aquí Y ahora vamos a luchar contra este A intentar o a matarlo, ¿se acuerda? Estupendo Me lo cargamos Vale, tú fuera Y ahora tú En la pierna Estoy en la pierna en teoría Vale, ¿y ahora tú qué? Este me lo voy a cargar Me cae más aquí detrás Dos malos y dos buenos Venga Y es que si podemos hacer esto Nos evitamos el ser polismalos, tío Pues no sé yo cómo vamos ahora ¿Cómo vamos de polismalos? 265, 556 No está mal No está nada mal Vamos a pillar el arma Que esta es una 45 Vale, ya tenemos aquí al tonto del Lin Me cago en la mar Que ya estaba al final, tío Y justo me ha matado el tonto de este A ver Un cochino risbordo A ver Cuéntame ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Estás bromeando? Casi me matas, cabrón Uh, barquitos con droga, eh Barquitos por droga, chaval Así que quieres que te vaya Pues no Te vas a ir a la cárcel, amigo mío Como todos los demás Vámonos por la puerta Y a ver ahora qué nos encargan Porque obviamente Habrá que acabar con la mafia de los Tongue Habrá que acabar con ellas A ver qué nos mandan Vamos a guardar partida As always, chaval A ver qué nos dice por el motor Vale Estupendo Dices que ha sido el caso más grande Que habéis tenido Bien A ver qué nos dice el otro teléfono La madame Oh yeah, like what Que no voy a ir, señora, madame No voy a ir Básicamente porque no No, no me interesa Vamos al caso importante Que el taxi es lo mejor, tío Es que el taxi es lo mejor del mundo, tío Te lleva enseguida No hay tráfico No hay que molestar Está de lujo Básicamente creo que incluso Me he ido un poco lejos, ¿no? Un poco bastante, además Vale, vamos adentro Porque parece ser que está aquí dentro La fábrica Sí, tenemos que ir a los barcos Claro, coño Como ha dicho que le llegan barcos todos los meses Pues habrá que ir al barco Ah, es más Creo que es en el barco la misión Molaría, estaría chulo Creo Es que no recuerdo bien Yo juego hace mucho No lo recuerdo bien No sé Pero el barco está chulo Vamos, le podrían haber hecho Un poco de lado un poquito mejor Claro, sí Tonto el bate Mierda, la escarera, tío A ver ¿Tengo armas? Tengo armas, ¿no? No tengo armas, tío ¿Me queréis dar un puto arma? Mis putas pistolas ¿Esto qué era? Una prueba, vale Matrícula robada Seguramente haya más A ver, mira Me sirve pegar las del bate Con el del bate me sirve Porque teniendo el arma que tiene el del bate Mira, vamos a las matrículas Vamos a quitarlas aquí Vamos a por el del bate El del bate es el que nos va a dar El arma que buscamos A ver, el tonto el bate Ven aquí Ya tenemos el arma en el suelo, eh Hostia, que la pilla el otro Venga Tú también al suelo Tú fuera Joder, la madre, tío Los Jackie Chan Qué asco me dan los Chinorris, eh Joder, no páralo Tira el bate al suelo El bate es Mi arma Mía Tiene mi nombre Se llama Karma Me cago en la hostia Es que se pegan hasta entre ellos ¿Habéis visto? Dame el bate, no Que se van a cagar la Me cago en la puta Los chinos de los huevos Pero Que te vayas a tomar por culo, hombre Vale, ya está Solucionado Solucionado Vamos a arrestarlos Os lo juro, eh Joder, con los chinitos de los huevos Colega Qué pesadilla de personas Coño A ver, tú Siguiente Que quedas tú Venga 6 puntitos más que nos llevamos Vamos a llevarnos esto Creo son 9 puntos En vez de 6 Vale Y ya estaría Ahora, siguiente Encima viene más Bueno, con el bate Les hacemos un poco de pupa Así que Vamos a acabar con ellos E ir a por el tonto este Del Del de arriba Que no, Lisa Que no ¿Dónde está la escalera? Ah, habrá que subir Por donde estaba este Claro, coño Vale Vamos a arrestarlo lo primero Vale Me llevo el bate Vamos a escalar por aquí Por aquí Y por aquí Es que lo sabía Lo sabía Vale, por aquí no es ¿Por la puerta quizás? ¿O es que igual hay que saltar De contenedor a contenedor? Girar 3 veces para abrir Vale Vale Este lleva un martillo, eh Cuidadín Ya no lleva nada Hostia, el martillo se ha caído para abajo Qué putada Se ha caído el martillo Para abajo, tío Con lo bien que me venía O voy de la pelo, tío Mamá, no Cómo no Siendo el fucking puto Como siempre, chaval Con los puños Que para algo somos Marcus Reed Se ha caído para abajo el martillo Se ha caído en estos de aquí A ver No, se ha caído abajo Está abajo Una pena Vale, ahora que Esto, ¿podemos hacer algo con esto? Anda Hemos hecho un puente Estupendo ¿Puedo tirar esto? Bien, puedo tirarlo Pero si acaso me cae Mierda, casi lo pillo Corre más que yo, eh Por eso Corre más que yo Uh, casi lo pillo, eh Esto lo podemos romper Sí Dame la hacha A ver Ven aquí Cabrón, sé qué Ahora vienen dos Uala, qué buenas Esta hacha, ¿no? Buah Les corto la pierna Y me da igual, además Pero soy un poli bueno Pero los chinos reyes No me caen bien Girar tres veces otra vez, ¿no? Qué modo ¿Cómo se ponen nerviosos? ¿Cómo gritan? ¡Ven a colegas! Se ponen todo nerviosos Los chinos, tío Me encanta ¿Tiene uno detrás de mí? No, vale Ahí arriba está el tío ¿Le puedo tirar esto? No, ¿verdad? Vale, venga Toma por culo, hombre Vale, tengo un botiquín aquí al final Que lo vamos a utilizar A ver, tú ¿Qué hago en los yakichans? Venga Molaría romperle la cabeza O sea, romperle Sacarle la cabeza Es cortársela Pero lo corta siempre la pierna En vez de la cabeza Molaría, molaría cortarle la cabeza Abierto Vamos a tirar eso Porque a ver si me caigo ¿Queda mucho hacia arriba? Queda uno solo, vale Queda solo este Y ya estaríamos en la parte de arriba La cuestión es que si me caigo me mato Pero vamos, básicamente No sé por qué lo hará Mira, macho Los chinores estos, tío Los yakichans ¿Me tienen más harto, colega? Venga, uno menos Siguiente Toma por culo ya, hombre Ahora soy yo el hombre del hacha Ahora ya no me toquen los webs Venga, abierto Hostia Tenía aquí sorpresa A ver, ¿y ahora dónde tengo que ir? Vale, me tengo que ir Pues nos vamos Ah, no me puedo ir aún Ah, sí, sí me puedo ir Hostia, se me ha acumulado ahora Vale, uno se ha caído Se ha caído para abajo Venga, va Ataca, ataca, Marcus Así, en el suelo mismo Pierda la resistencia, joder La resistencia, tío, Marcus Vamos a dar esto, activarlo ya de mientras Y ahora vamos a darles a estos Venga, uno menos Siguiente El otro se ha caído Vale, estupendo Me encanta cuando se caiga Me encanta ¿Hay algo de vida por aquí? No tiene pinta Estamos ya aquí, tío Si es que nos queda esta fase nada más Y ya llegaríamos allí Esto en teoría es el cielo Pero parece agua Parece algo raro No, aún no llego, ¿no? A saltar Sí Ahora sí Vale, bien Onda, ahí había Cosas De contrabando ¿What? ¿Venza a Tommy? Presionar el botón para empujar ¿Cuál es el botón ese? Que no sé cuál es Que no sé cuál es Que no sé cuál es No jodas Que no sé cuál es, tío Bien Al fin Lo he conseguido, tío Lo he conseguido ¿Y sabéis cómo lo he conseguido? En vez de utilizar el mando He utilizado el teclado O sea, he utilizado las teclas Que me decía Con el jodido teclado, tío Al fin No me voy a ir ni a por las pruebas Es que paso Paso completamente Y ir hasta por las pruebas De la frustración que tengo, tío Te lo juro, eh Me ha costado Un jodido puto huevo Conseguir la mierda esta Os juro, eh A ver Dime las mierdas que sabes ya, tío Hables de las mierdas que sabes, hombre Tanta polla Tanta mierda Dime la mierda que sabes Vale, venga, va Toma por culo Arrestado Vámonos de aquí, tío Vámonos de aquí Porque, uff La frustración que llevo Con la mierda esa No es ni normal, chaval Vamos a guardar partida Como siempre Muy bien Vamos de aquí, venga Encuentra museo Ahora, museo Y nuestro padre encima quiere que vayamos Se va a comer un pofón Encuentra museo Gracias por ver el video.